Las cabezas frías, pues se piensa de diferente forma, ahí con la sangre caliente, pues uno puede decir y deshacer, ¿no? Pero de aquí estamos ya, casi tranquilos. ¿Estás completamente segura? Claro que sí, yo lo dije, pues lo sostengo, ¿no? Espero que se dé pronto esa lucha de caballero de caballero. Como una buena bestia, sí. Exactamente, sí. De almas con mal. Sí, sí, bueno. La sangre de Región Montana es caliente, es brava, pues la sangre heredense, ¿y qué decirlo? Bueno, es como sacar Celestina, ¿no? Es de una mujer que no has podido borrar de tu mente después de lo que sucedió aquí mismo en la Arena México, en aquella presentación por Marcella, con la princesa blanca, con todo lo que vivimos en este rin sagrado. ¿Pero cómo ves ahora la situación? Te lo acabas de decir ahora. Estamos viviendo el ahora. Lo de la máscara ya pasó. Por supuesto que tiene mucho coraje, pero ahorita estamos enfocados en esa... Como te dije, les he dicho, esa greña no me interesa mucho, me interesa humillarla, acabar con ella. En cada encuentro voy a terminar con ella. Eso que he visto es algo insignificante, ¿no? Pero en realidad, pues, su greña está llena de piopas y hombros y... Es como que digamos mucho que me interese, no. Ella quiere cabellera contra cabellera, adelante, aquí estoy, no tengo miedo, aquí estamos.